Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Soy Leola Alegre Comadre y espero que estén muy bien. Y en este día, bueno, les tengo una noticia interesante para todos los que somos fanáticos, seguidores de Vicente Fernández y también de Jaime Camil. Ya saben que él lo va a interpretar en la biografía autorizada por la familia y por el propio Charo de Huentitán. Bueno, pero la nota, la noticia, es que la vamos a poder ver por televisión abierta, por TV Azteca, ya que ejecutivos de la televisora de La Jusco se reunieron con los productores de la serie. Ejecutivos de Netflix, ¿quiénes son quienes produjeron esta serie? Actores de esta serie, la serie autorizada de Vicente Fernández y ya se sabe, se dé una pista que se va a poder ver en televisión azteca. Lo que no sabemos es que si se va a estrenar a la par que en la plataforma o primero va a salir en la plataforma de Netflix y después ya va a estar en televisión abierta por Azteca 1, por TV Azteca. Esa es una de las últimas noticias que nos ha llegado. Pero ustedes ya pueden ver los avances de esta serie, incluso están en la página de Instagram de Jaime Camil, ya tiene ahí el avance, el corto del inicio de esta serie. En realidad, pues nos emociona, es un poco conmovedor, porque el mismo Vicente Fernández, cuando todavía estaba muy bien, él anuncia que en Netflix va a pasar su biografía autorizada. Y entonces ahí en ese corto, en este preview del estreno, pues se ve muy bien. Vicente Fernández luce todavía como cuando lo recordábamos. Lucía muy bien, se veía muy bien. Y ahí él anuncia que va a ser la serie, que la serie va a pasar por Netflix. Que ellos sean los elegidos para representar toda su vida, para llevarla a una serie muy interesante. Y entonces, bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Les quería decir que ya la serie autorizada de Vicente Fernández, protagonizada por Jaime Camil, se estrenará muy pronto en Netflix. Ya es cosa de algunos días. Al parecer ya en el mes de junio ya vamos a poder, para todos los que somos fans de Vicente Fernández, para los que somos fans también de Alejandro Fernández, pues la estamos esperando con mucho, mucho interés. Y a pesar de que la biografía, que no es la autorizada, la serie no autorizada, basada en el libro, que ya también fue retirado de las librerías, bueno, pues ella va más o menos con buen números, con buenos ratings, interpretada por Pablo Montero. Bueno, pues esa va con buenos ratings. Pero creo que va a ser muy interesante, pues porque Netflix no hace cualquier tipo de serie. Netflix, pues siempre en realidad el producto que ellos realizan, pues son de muy, muy buena calidad. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver recientemente algunas de las series o películas de Netflix, son muy buenas. En especial, pues hay una que les quería recomendar, que se llama... La película se llama Instinto Peligroso, y está protagonizada por Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood. Pero como les decía, como les comento, es que tiene la participación de Mel Gibson en el papel del psiquiatra. Tal vez su actuación dura cinco minutos, pero valen oro. Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad, si pueden, por algún motivo, por alguna circunstancia, o hasta comprarse una tarjeta para ver esta fabulosa película, que es ahorita la número uno de todo la plataforma, la número uno de vistas en películas, en toda la plataforma, de verdad, que verdad, que van a pasar un rato tremendamente agradable. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar en este día. Los quiero mucho. Nos vemos aquí muy pronto. Espero que, por favor, sigan este canal, que es para ustedes. Aquí vamos a estar informando muchas cosas más. Comparse una tarjetita y no dejar de ver esta gran película. Y aquí nos vemos muy pronto, amigas, amigos. Hay muchos casos que tenemos todavía que comentar. Espero, por favor, que no vayan a dejar este canal, que es para ustedes. La alegre comadre. Y vanse, no me olviden. Denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. SONORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSORSOR